Kimi Raikkonen se impuso en la primera carrera de la Fórmula 1 del 2013 El finlandés compartió podium con el español Fernando Alonso y Sebastian Vettel Los motores se volvieron a escuchar por primera vez en el año en el circuito Albert Park en Melbourne, Australia Esta es la vigésima victoria del piloto en Fórmula 1 La segunda carrera de la temporada se disputará el próximo domingo en el circuito de Sepang que albergará el Gran Premio de Malasia